Música Vengo sin poder parar de mirar, de leer, de escuchar, todo, de todos lados. Así que este editorial tiene muchas ideas, de muchas, de muchos, de muches. Hace un par de semanas, por ejemplo, escuché a Sheila Wilker en el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Advertía que la imagen de una sociedad centrada en el consenso hoy está en retroceso. Y sí, que la conflictividad está enquistada en el discurso de los políticos, de los electores. Y pienso, en este universo conflictivo, ¿cómo tendemos puentes de diálogo? Propongamos un acuerdo básico, un punto desde donde poder construirlo, sin peros, la democracia. Cada vez más democracia creo que podría ser el lugar de encuentro de la enorme mayoría de la gente, porque con los otros no hay puentes posibles. Somos todes muy diferentes, tenemos realidades diferentes, y eso permanentemente se pone en tensión. Hoy estamos en contexto de una disputa profunda del sentido respecto de la democracia. Porque hay gente que no come, que no llega a fin de mes, que no puede alquilar. Y sobre todo en este contexto, hay que insistir con la idea de comunidad. Hay que saber que es inviable la libertad desde la individualidad. La libertad se construye en comunidad. Discutamos los términos de esa comunidad. Sí, hace falta. Pero no la pongamos en duda. El próximo presidente debe abrazar la diversidad. Y tenemos que preguntarnos si mi ley puede con eso. No parece. Para mi ley la educación se puede comprar y vender. La salud se puede comprar y vender. Los órganos se pueden comprar y vender. Los niños y las niñas, dijo, como discusión filosófica, se pueden comprar y vender. Todo es oferta y demanda. Eso es todo. No nos ve como otra cosa. Estamos en problemas. Y tenemos que preguntarnos, además, si mi ley tiene condiciones de gobernabilidad democrática. No importa si saca el 45% de los votos y le alcanza para ganar o si gana con el 85% de los votos. Si gana, va a tener 16 senadores de 76, que hay en total, y 70 diputados de 257. No llega un tercio en ninguna de las dos cámaras. Y las leyes ya están hechas. Para hacer lo que dice que va a hacer cualquiera de las cosas que está proponiendo, necesita modificar las leyes y las instituciones. Para modificar las leyes, sobre todo, se necesita generar consensos. Porque si no te quedan dos, o cerrás el Congreso, o te pones en modo autoritario y el Congreso te destituye. Ayer, en la puerta del rectorado de la UNICEN, una persona vandalizó una bandera que dice, educación pública siempre. Nada más, dice. Nada menos, dice. También ayer vimos cómo una diputada electa amenazaba a una periodista de la televisión pública. Le dijo que iban a privatizar el canal donde trabaja, así que mejor procurá ser una buena trabajadora. Le saltó, le soltó a la vista de todes. Ayer también, un dirigente de la Juventud Radical y la presidenta de la Cámara de Diputados recibieron sendas amenazas de muerte que fueron denunciadas ante la justicia. Hoy, la Universidad Nacional de Cuyo amaneció con pintadas que dicen zurdos, hijos de puta, adoctrinadores. Las discusiones nunca están saldadas del todo. Los logros no son para siempre, ni las victorias son para toda la vida. Hay que seguir dando discusiones. Dicen que todavía hay un 8% de indecisos. Gente que si está indecisa es porque escucha, dialoga, encuentra cosas malas en las dos opciones y algunas cosas buenas en las dos opciones. No hay posibilidad de gobernabilidad democrática sin diálogo. Nuestro acuerdo es la democracia. Con mi ley vamos a estar peor. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? La actitud que vamos a tomar, la vamos a tomar con todos los compañeros y amigos productores de acá. Mi voto no es positivo. Daniel, ¿en qué te has transformado? He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. ¡Afuera! La Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a episodio 9 de Tarea Fina. Sigo yo solita acá en este espacio de conducción. Le volvemos a mandar un abrazo enorme a la compañera Soledad Restivo que está recuperándose de su peritonitis. Por suerte está re bien. Parece que está re embolada, que quiere volver pronto. La verdad que te esperamos ansiosamente. Pero bueno, nos encanta que estés ahí recuperándote. Síganos a través de nuestras redes. Hoy en un programa especial, obviamente, además está decir, de Tarea Fina, en día jueves y no viernes. Porque mañana desde las 8 de la mañana, Veda Electoral, lo que nos ponía en situación de tener que hablar de otras cosas. Y estamos sin ganas de hablar de otras cosas. Porque el domingo 19 de noviembre se están jugando demasiadas cosas en nuestro país. Así que queremos aprovechar hasta el último de los segundos de aire que tenemos para dar los debates y las discusiones necesarias para seguir construyendo consensos y la casa común en donde queremos vivir. Y la casa común que queremos construir entre quienes creemos que la democracia es el único camino posible para vivir más o menos dignamente, verdaderamente. Las redes de Abra, para todos, todas y todes quienes quieran seguirnos, escucharnos, vernos, es siempreabra.unicent. Tanto en Facebook como en Instagram, tanto como en YouTube. También tenemos una plataforma de contenidos on demand que ya conocen, www.abratv.com.ar. Y quienes en nuestra ciudad tienen la TDA pueden vernos en el 29.1. Bueno, saludar a todo el equipo, como siempre. Está en cámaras durante este ratito, creo, Constanza Coti Tomasone. El coordinador de cámaras está a punto de llegar a este estudio. Como siempre, Franco Pomponio y también Coti en la producción de este programa. Están en la dirección del programa, en este momento, Rodri Caprotti y Andrés Hidalgo. En técnica está Lucho, está Facu, está Marian, está Eduardo. Bueno, hay un montón de gente, no los voy a nombrar a todos. Este es el programa número 9 de Tarea Fina. Tenemos la intención de estar hablando con el diputado nacional Rogelio Iparraguirre sobre lo que se viene, sobre cómo construir también lo que se viene, independientemente de los resultados de las próximas elecciones. Vamos a estar hablando con Oscar Nigro sobre cómo está mirando los números electorales y el comportamiento de los electores desde nuestra ciudad. Y también vamos a tener en comunicación telefónica a Sheila Wilker. Así que quédense, miren Tarea Fina, que hoy está imperdible. ¡Suscríbete al canal! 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 Kinski tobt! ¡Suscríbete al canal! 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 medio chino, porque es mucho más fácil hacer un convenio para construir de cero que agarrar un convenio que estaba en el que se habían hecho mal las cosas, básicamente, se habían hecho mal las cosas, y le metimos mucha garra, mucha garra, la verdad, y tiene que ver con la voluntad política del Estado, de la provincia de Buenos Aires, algo que Axel cuando le da este nuevo impulso a la construcción de viviendas, dice, antes que arrancar viviendas nuevas, pongámonos a hacer lo que haga falta para terminar viviendas que han quedado abandonadas, no podemos andar por ahí, por las ciudades, con viviendas a medio hacer, con adjudicatarios que vienen esperando hace un montón, pagando alquileres, que además son imposibles, así que pudimos terminar las primeras 20, se entregaron hace... Sí, en agosto, septiembre, en septiembre, fue entre las Paz y las Generales, yo mido el tiempo últimamente, calculo que vos también, pero mido el tiempo en elecciones. Y ahora se pudieron entrar estas 10 y ahora, no quiero asegurarlo, pero estamos muy bien de tiempo para terminar para la Navidad con las 20 restantes, si no ocurre para la Navidad, será de fin de año primerísimo día de enero, será para mi cumple, para el 4 de enero, así que recontentos con eso. Me interesa mucho lo que estás diciendo, sobre todo en función de unas discusiones, de unos debates que estamos trayendo acá en Tarea Fina, insistentemente, que tiene que ver con el país que se viene, quiero decir, independientemente, si es que existe independientemente de quién gane las elecciones, el próximo 19 de noviembre, una de las cosas que traíamos en el editorial de hoy para reflexionar, tiene que ver con que gobernar, digamos, implica consensos. Digo, cómo podemos hacer, esta es una cosa que nos viene, digamos, picoteando la cabeza, cómo se generan, cómo se tienden los puentes del diálogo, cómo se generan los consensos para que sucedan las cosas que tienen que suceder. Es algo que tenemos que pensar entre todos, pero como dirigente político, te pregunto tu opinión. Bueno, este tema del que estábamos hablando recién es un ejemplo chiquito, pero muy concreto, viene justo, me parece, como anillo al dedo. La primera condición es poner por delante de los intereses propios y del sector, partido o facción al que uno pertenece, el bien común. Algo que a veces suena como, hasta de moda, pareciera que suena. Como un cassette, pero que tiene una realidad, digamos. El bien común existe y los funcionarios públicos tienen una obligación al respecto. ¿Por qué te digo que esto de recién es un ejemplo? Yo con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales tengo muchas diferencias, son públicas. Sobre todo él se ha encargado en el último tiempo de hacerlas muy públicas, ¿no? O sea, es una persona que básicamente no acuerda, tiene sus motivos, lo respeto por supuesto, con lo que es mi accionar político o el espacio que integro, lo que fuera, y ha sido y es públicamente muy crítico. Digo, hace actos donde me critica a mí. Y en este último contexto electoral también, concretamente. Para mí eso no significó nunca, pero ni una fracción de segundo, un impedimento para poner lo que yo tenía que poner de mí, de viajes, de insistencia, de explicarle a funcionarios la importancia que tenía de ir y volver, de buscarle el agujero al mate en algo que era muy complejo para que se terminen esas viviendas del Sindicato de Trabajadores Municipales. Porque en vez de pensar en el, entre comillas, beneficio del Secretario General del Sindicato, pensé en el bien común. En aquellas familias que hace 20 años que estaban esperando, muy expectantes, con mucha esperanza, que poder tener el techo, la casa propia, lo puse por delante de mis diferencias con el Secretario General. Acá en Tandil, lo digo siempre con humildad, pero con mucho orgullo, hemos demostrado, no yo, todos me parece, en la dirigencia política, que existe la manera, la posibilidad, la forma de trabajar en función de los consensos básicos sin que, y esto es interesante para mí, sin que la condición para construir consensos sea obturar las diferencias. Porque eso ya sería autoritarismo, sería un consenso por imposición. El consenso tiene que ser posible en democracia con las diferencias bien claras, planteadas. Lo digo por el, acabamos de terminar una campaña a intendente en la ciudad de Tandil, donde obtuvo su sexta reelección el actual intendente, Miguel Ángel Lungui, y eso a nosotros, y ser adversarios y tener las diferencias que tenemos, muchas de ellas, muy hondas, muy importantes, respecto a la visión que tenemos de la ciudad, a qué políticas harían falta para mejorar o transformar tal o cual cosa, no nos impidieron en ningún momento laburar juntos, poniendo de nuevo por delante el interés del común de los tandilenses. Perdí, fui candidato a intendente, perdí, esa noche fui al comité de la UCR a felicitar, a saludar y a ponerme a disposición. Cuando la semana siguiente tuvimos una sesión en la Cámara de Diputados, muchos de mis compañeros y compañeras de distintas provincias que habían visto por las redes sociales, eran sorprendidos, me decían, che, ahí vi, ¿fuiste a saludar al tipo? Como que es algo que quedó de otra época. No ocurre, de verdad lo digo, no ocurre, ni siquiera los pueblos chicos. No se usa esa galantería. Porque nos volvimos muy intolerantes y la intolerancia es inversamente proporcional a la inteligencia y sin inteligencia es imposible acertar en lo que uno tiene que emprender. Y a mí me parecía, más allá de la gestualidad, que tampoco es menor, pero sí, digamos, algo muy concreto. A ver, cuando una mayoría circunstancial de mis vecinos y vecinas eligen, a mí me toca ser candidato a intendente y eligen a la otra persona, yo no me puedo quedar haciendo puchero. No, está claro. O juntando rencor contra esa mayoría. Yo tengo que ser mejor, me tengo que levantar el otro día, laburar más, estudiar más, prepararme más, caminar más. Y en algún momento, tal vez, otra mayoría circunstancial crea que tenemos una visión que es la acertada para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor. Una propuesta como la que se presenta, como la que presenta la Libertad Avanza, que plantea prácticamente transformarnos a los seres humanos todos en mercancías, digamos, bueno, o en productores y consumidores, como reduce el mundo a lo que se puede comprar y vender, y en eso lo que se puede comprar y vender, digamos, aparece la salud, aparece la educación, aparecen los órganos, aparecen las armas. Pareciera, de algún modo, haber generado también unos puentes de diálogo entre espacios que hasta hace no demasiado tiempo tenían bastante obturada esa capacidad de discusión. Pareciera haber puesto el foco en esto que planteabas hace un rato, de que, bueno, definamos consensos básicos. Absolutamente. Ya está. Ya está. Yo creo... ¿Vos decís que ya está? Yo digo que ya está, y no quiero ser dramático, a mí me parece que ya no hay más oportunidades. O sea, un país no tiene oportunidades infinitas. Siempre. No se puede ir para atrás esperando otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Creo que nos hemos quemado los últimos cartuchos que tenía la Argentina para asomar la cabeza. Porque viste que cuando ganó Macri en algún momento pensamos que, bueno, es momento de reflexionar para adentro, para afuera, con otres, encontrarnos, a ver, che, démosnos una discusión seria respecto de qué consensos, con qué rumbo hacemos estos consensos, pero debatámoslo, digamos, no seamos optimistas, ingenuamente optimistas, sino debatamos verdaderamente lo que queremos debatir para consolidar eso. Yo lo que, nosotros lo que vemos como la oportunidad, bueno, no sé si es la oportunidad, o sea, el momento de en serio definitivamente hacerlo, porque estamos en problemas, ¿no? Sí, yo creo que es el momento, que es el último, que es una oportunidad. Nosotros cuando pasó ese proceso que vos decías, obtuvimos un triunfo en las urnas. ¿Nos tosiste a propósito recién? Sí, para desconcentrarte un poquito. Suscribimos un contrato electoral con el pueblo argentino, con el que nos eligió y con los que no, en el 2019, y después no pudimos llevarlo a cabo, porque no fuimos, entre otras cosas, capaces siquiera de construir consensos al interior de la propia coalición de gobierno. Eso es un fracaso, y hay que decirlo, y hay que aprender de eso. A mí me parece que este es el momento de la unidad nacional, ¿para qué? Para que aquellos consensos básicos, algunos de los cuales parecieran estar puestos, parecieron, no, son puestos en tela de juicio por Javier Milei y por algunos de los personajes que los acompañan, empezando por el consenso democrático. En el año en el que cumplimos 40 años de la recuperación de la democracia, nuestro periodo más largo de toda nuestra historia institucional, poniendo en tela de juicio la propia democracia, su funcionamiento, haciendo denuncias infundadas de fraude, poniendo en cuestión el sistema electoral, eligiendo casi calcadas palabras de Emilio Macera, en un debate público que ven millones de argentinos, la candidata vicepresidenta defendiendo a los represores, diciendo que los vamos a necesitar en la calle para reprimir a la protesta social, porque las fuerzas de seguridad, si no, no se animan. Cosas que, si yo te decía hace un año atrás, o vos me decías a mí, estaba este tipo en la tele, che, mirá este tipo, en un año va a estar, con posibilidades ciertas de ser presidente de la República, muy probablemente, por decir algo suave, nos reíamos, porque es algo inverosímil. Bueno, creo que hay algo interesante en lo que tenemos que pensar y mucho, y es que, amén de la oportunidad que yo creo que va a ocurrir, tengo la esperanza de que va a ocurrir, que vamos a lograr construir un triunfo electoral el 19 de noviembre, este domingo, y Sergio Massa va a ser presidente, obviamente, ese triunfo no es en sí mismo la única condición para revertir el lugar a donde llegamos. Existe Javier Milei, como un tipo que está yendo al balotaje, en una paridad, pareciera ser absoluta, es decir, que tiene posibilidades del domingo ser ungido presidente, porque hemos fracasado, ya no la dirigencia política, y esto por ahí es políticamente incorrecto o incómodo, estamos fracasando en serio como sociedad. Hicimos de la denominada grieta una enfermedad social donde cada diferencia es una lucha sin cuartel, donde todo vale, y donde, como te decían, nos fuimos volviendo de verdad muy intolerantes. Y lo que se necesita para construir consensos básicos, elementales, para de una vez por todas hacer pie en algún lugar, e ir por lo que un país como el nuestro tenemos, pero está la obligación de comprender lo que Argentina, no se puede tolerar 43% de pobreza en la Argentina, no se puede tolerar que un trabajador, una trabajadora registrada, con salario, con aporte... Este por debajo de la línea de pobreza, es absurdo. Bueno, eso necesita de una... Pero ese debate, digamos, tiene que ser tan profundo y tan real que después... Porque si no la... Porque, por ejemplo, lo que vemos que nos pasa ahora con un gobierno que es un gobierno del frente de todos, digamos, en su momento, de unión por la patria, para decirlo de algún modo, lo que sí perdió. Vos decís, bueno, podemos ganar... Lo planteábamos en el programa pasado. Podemos ganar las elecciones este domingo. Ojalá eso suceda. Pero tal vez perdemos capacidad transformadora si no damos estos debates. Y esto no es lo que nos está pasando hoy, ¿no? Mirá, cuando Néstor Kirchner perdió las legislativas, siendo él, para mí, el mejor de los nuestros, candidato, primer candidato a diputado, con un tipo que en ese momento venía de la tele, de Tinelli, qué sé yo, un empresario, Alica Alicate, y no sé cuántas cosas más. No sé si al otro día, porque no me acuerdo muy bien, pero si no fue al otro día, fue a los dos, tres días, en el Hotel Castelar Néstor Kirchner. Primero renuncia a la presidencia del Partido Justicialista, era el presidente, como un modo de autocrítica y de llevarse la derrota consigo, digamos, ¿no? Porque además su compañera, Cristina, estaba al frente de la presidencia de la Nación, mitad de mandato de su primer gobierno, que había sido además atravesado por un conflicto que he visto ahora con los años, no me quiero ir de temas, pero lo dijo ella, casi nos ponemos el país de sombrero, y alimentó, al final creo yo, de manera muy dañina, ese conflicto, la llamada grieta. Néstor dice, hay que aprender a diferenciar entre una derrota electoral y una derrota política. Lo mismo digo yo, que hay que aprender a diferenciar entre un triunfo electoral y un triunfo político. Un triunfo político quiere decir, no de un partido, un triunfo social. Yo creo que nosotros estamos ante la posibilidad de un triunfo electoral, pero que ya estamos inmersos en una profunda derrota política, no los peronistas. La Argentina, iba a haber que trabajar para revertirla. Insisto, cosas como lo de la pobreza o la situación de los trabajadores, o como que existe este catalizador, este emergente, que es Javier Milei, Victoria Villarroel, recién venía en el auto, no lo podía creer, escuchando, y pensaba, la voy a tener de compañera de laburo, escuchando un audio de ahora, de estos días, de Lemoyne. Lemoyne, le decimos acá, se lo decimos en francés que es elegante. Y vuelvo a esto, lo inverosímil, no puede estar pasando, bueno, está pasando, y hay que preguntarse por qué. Y el caldo de cultivo para que ocurra es un profundo fracaso, yo creo que es una década, en aquel entonces hablábamos de la década ganada, bueno, yo creo que venimos de una década perdida en la Argentina, donde nos ocurren este tipo de cosas, y vamos a tener que ser muy humildes, muy abiertos, muy trabajadores, ¿no? Para construir esa unidad, porque la unidad no es, llamo a la unidad nacional, pero quiero que todos los que vengan coincidan con lo que pienso, con lo que digo, y con lo que hago, no, el desafío lo tiene uno, y nosotros como generación particularmente, afrontar esta etapa que viene, un poco repensándonos, que la unidad se construye con concesiones, con que este que viene a aportar esto tiene tal y cual aspecto en el que yo no coincido con él, y tengo que saber ponerlo en segundo plano, porque tal y cual y tal otro aspecto sí vienen a aportar a reunir fuerzas, mira, lo primero que hay que hacer, lo dice, no lo digo yo, lo dice Sergio Massa, es inmediatamente después, si se obtiene un triunfo este domingo, es sentarse con el Fondo Monetario Internacional, porque este acuerdo vigente, que tengo el enorme orgullo de no haber votado, ya está fuera de discusión, en ese momento parece que ya no lo discute absolutamente nadie, no se puede cumplir, objetivamente, el año que viene, los vencimientos son el doble que este año, pero el 2025 son tres veces, perdón, cuatro veces y media, no hay con qué, no hay, es imposible, no se puede, ahora bien, para discutir con el fondo hay que reunir fuerzas, hay que tener espalda, y tiene que ser la Argentina la que discute, porque de esa discusión depende en gran medida la posibilidad de salir de esta situación y volver a la senda del crecimiento, de la inclusión, del desarrollo en la Argentina, no tiene que ser un presidente o un partido político el que ve el fondo discutiendo con él, sino que tiene que ser realmente el conjunto de los argentinos para que además el fondo también asuma su cuota parte de responsabilidad por lo que hizo, bueno, ese tipo de cosas que hay que hacer inmediatamente, no se pueden hacer desde un espacio político, desde un gobierno solamente. El otro día escuchaba en La Nación más, lo traje en el editorial de hoy, la verdad es que no me acuerdo, pero había un periodista hablando con alguien a quien estaba entrevistando y digamos, marcaba algo muy concreto, si a mi ley le va fantástico en las elecciones, saca el 85% de los votos, igual ya tiene 16 senadores de 76, tiene 70 diputados de 257, de 257, o sea, no llega al tercio en ninguna de las dos cámaras, o sea, cualquiera de las cosas que tenga intención de hacer, de hacer alguna de estas propuestas que son las que tiene, para hacerlas tiene que modificar leyes, instituciones, en algunos casos tiene que modificar para hacer las propuestas, y para eso solamente lo puede hacer generando consensos con quienes han roto todos los puentes para generar algunos consensos, entonces la pregunta es sobre la posibilidad de gobernabilidad democrática, el tipo decía, si gana mi ley, en la nación más, pasó esto, si gana mi ley, como que lo que viene es Perú, o el Perú de Fujimori, es decir, un presidente que cierra el congreso, o el Perú de Castillo, es decir, un congreso destituyendo al presidente, ¿vos entendés que lo que está por suceder es eso? Sí, absolutamente, hoy me decía un colega tuyo a la mañana en un medio acá en Tandil, me decía, bueno, pero ustedes asusaron con la campaña del miedo, yo le decía, mira, te hablo por mí, porque soy el que estoy sentado acá, y lo digo sin ningún problema, yo tengo miedo, no es campaña del miedo, me da pánico, que en mi país, donde quiero ver crecer a mi hija, y que es lo que más amo en el mundo, la posibilidad cierta de que ocurren estas cosas, entonces no es campaña del miedo, porque aparte no es que estamos inventando cosas, esto es tal cual, como vos lo decís, de cualquier modo, yo te doy vuelta el razonamiento y te digo, nosotros tampoco es que tenemos ni vamos a tener un congreso donde podamos ir avanzando en las iniciativas que surjan del poder ejecutivo, del propio legislativo, realmente, si gana mi ley, el riesgo va a ser ese, si gana masa, también la situación es compleja, y el congreso va a ser uno de los lugares donde más capacidad se va a tener que demostrar para esto que decíamos anteriormente, de cómo arribas a los consensos posibles, y para que un consenso tenga un atractivo, es decir, para las partes, lo que tiene que haber como resultado de ese consenso, es decir, lo que tiene que haber adelante, tiene que ser lo suficientemente importante para que las partes puedan encontrarle sustancia a eso, y que además una sociedad, el pueblo argentino, puede estar viendo cómo ocurre eso. Vos sabés que después de las generales lo invitamos a Juan, a mi hermano, al concejal, raical, médico, Juan Salceda, no digo aviso, porque por ahí vos sabés que es mi hermano, pero hay otra gente que no. Y bueno, por supuesto, estaba con la postura que tiene el radicalismo en general de mi ley jamás, de mi ley nunca, en términos, digamos, generales, y hablando, por supuesto, de la defensa de la democracia, de la defensa de la educación, de la defensa de la salud pública, y entonces hablamos un poco respecto de esta grieta que parece haberse achicado muchísimo. Y cuando le pregunté por qué pensaba que esa grieta se achicó muchísimo, digamos, dijo que pensaba que tenía que ver también con la debilidad de los espacios que están achicando grieta, ¿no? Con haberse encontrado, digamos, no estar hegemonizando, digamos, discursos, de estar hegemonizando situaciones, y que esa debilidad es lo que hace hoy que sean necesarios esos consensos. Es interesante, de ser así es interesante el razonamiento, hay que verlo como una oportunidad, lo que en principio aparecería como una debilidad del sistema de partidos y de liderazgos y de conducciones políticas, yo coincido en que entramos en una etapa donde no hay liderazgos al menos hegemónicos, hablo por el lado que me toca, por el movimiento nacional, por el peronismo, si querés, para no querer ser tan abarcativo, venimos de un periodo largo donde hubo un liderazgo, en términos hegemónicos, es decir, el ejercicio del liderazgo, que es el de Cristina Kirchner, yo creo que hoy ya ese liderazgo, insisto, en materia económica, en materia hegemónica, a mí me sigue siendo la persona que me conduce, la que escucho, pero ya no ejerce la conducción de ese modo del movimiento nacional y eso plantea un escenario nuevo, incierto, porque además ganar una elección tampoco te convierte en un líder nacional, Mauricio Macri fue presidente de la nación, Alberto Fernández fue presidente de la nación, Fernando de la Rúa fue presidente de la nación, no fueron, no lo digo, no estoy, digamos, haciendo un señalamiento por lo menos es mi opinión, es lógico, lo que estás diciendo nadie no va a coincidir con que no son, no solo hay que ganar elecciones, que es una de las condiciones, pero además después hay que producir transformaciones que generen el apego o la adscripción de mayorías sustanciosas detrás del horizonte que se plantea, de las conquistas que se logran, pero sobre todo de un horizonte que se plantea ahí como se construyen los liderazgos, por lo menos en nuestra región, Argentina tiene muchísimos ejemplos al respecto y como vamos a carecer al menos por un tiempo de eso, es interesante esto que dice Juan, porque tal vez eso ha hecho que bajemos un poco la espuma y que podamos encontrarnos un poco más por abajo, a mí me parece que hay una época que se termina, lo planteé en términos locales, pero creo que tiene sobre todo mucho asidero a nivel nacional y es el de precisamente el de los liderazgos autosuficientes, me parece que es una cosa como muy de una cultura política argentina que además es muy patriarcal, muy machista, que es la del líder que es autosuficiente, que es el líder que no necesita de los otros para construir un destino común, me parece que ya fue eso, que hoy la fortaleza y que si pide ayuda es visto como una señal de debilidad, hoy la fortaleza de un líder del siglo XXI o de una líder del siglo XXI está precisamente en su capacidad de apelar al otro o a la otra porque solo no puede, es algo que le he planteado al, no me quiero meter porque ya pasó la campaña, pero al doctor Lunghi que me parece tiene una, me parece no, tiene una formación del siglo pasado, lógicamente, por la edad, lo digo con respeto, y esta cosa de la autosuficiencia que si pedís una mano es como que entonces no sabés gobernar, no, es todo lo contrario y nosotros tenemos que aventurarnos en ese nuevo, creo que tenemos la posibilidad concreta de iniciar una nueva etapa epocal, y no meter discusiones tampoco debajo de la alfombra, porque muchas veces metemos partes importantes y dolorosas de las discusiones debajo de la alfombra y después hay discursos como los de Victoria Villarruel o como los de Milley en muchos casos, digamos, que hacen pie en unas en unas pseudo verdades en alguna cosa que puede llegar a tener un viso de discusión pero hacen pie entonces le dicen mirá, esto es una mentira esto no se dijo esto no sé cuánto con una intencionalidad que es absolutamente nefasta. Sí, y que además más allá de las elecciones terminan produciendo un daño serio en precisamente alguno de los pocos consensos democráticos que existen el de la última dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado y el genocidio y la desaparición de personas es uno de los consensos que los argentinos no sin tropiezos obviamente pero fuimos logrando amasar en conjunto y haciendo un uso muy perverso me parece a mí de la situación en la que se encuentran muchas personas de desahucio de bronca contra el sistema ven ahí la posibilidad de incluir digamos esta manera de intentar romper o de poner en cuestionamiento ese consenso democrático que tanto sangre sudor y lágrimas y vidas nos costó a los argentinos hoy la uncuyo bueno ayer acá en la puerta de la unicent vandalizaron un cartel que solo decía educación pública siempre de eso decía yo a mi compañera que es un montón porque es eso es nada más que eso y es nada menos que eso y fue vandalizado hoy la uncuyo aparece con pintadas que dice zurdos hijos de puta adoctrinadores digo se están habilitando unos discursos que por eso creo que es muy interesante este planteo esto no lo digo haciéndome la víctima de hecho me importa nada pero si en estos últimos 10 días o capaz que menos 7 días ahora estos días me está pasando algo que no me había pasado jamás a nosotros también ya sé dónde vas de hecho no me pasó siendo candidato ni en esta ni en la anterior ni en toda mi vida pública nunca me pasó lo que me está pasando estos días es que en mis redes sociales está apareciendo gente que desconozco completamente de dónde salieron diciéndome cualquier cosa acá también en uniceno oficial en todo lado bueno y tiene que ver con esto ¿no? como están yo creo o quiero creer algo que dijo Alejandro Horowitz en un programa de televisión el autor de los cuatro peronismos y dice que por una cuestión de contexto de cómo emerge mi ley que no es algo que se viene construyendo con tiempo a partir de una serie de condiciones políticas de acumulación y que en tal caso eso después encontró contexto que sería el derrotero clásico de la construcción política sino que esto tiene que ver bueno es interesante véanlo si pueden en algún momento dice me preocupa eso pero a su vez me da una tranquilidad yo sé que mañana cuando mi ley no gane las elecciones y así ocurriera ¿no? todo eso hizo no está más no tiene carnadura lo digo con respeto a esto son mayoritariamente chicos bueno que tienen han pasado por esta década de fracasos sí porque el otro consenso es que no tenemos la gente no tiene para comer exactamente eso sobre eso sobre la situación económica también y habrá que estudiar mucho el fenómeno ya se lo viene estudiando hace tiempo como el fenómeno de las redes sociales alimenta y retroalimenta los discursos de odio la confrontación en Estados Unidos ocurren fíjate que en la mayoría de los asesinatos que están ocurriendo en escuelas en bares en la calle en Estados Unidos el último tiempo esto viene en Estados Unidos desde hace mucho tiempo pero el último tiempo uno de los patrones de las cosas comunes que encuentran son que esos ciudadanos muchos de ellos con desequilibrios mentales lo que fuera pero en su mundo virtual digital de las redes son activos partícipes de espacios donde se construyen discursos de odio a mí me parece que en Argentina no tiene carnadura yo no veo después de si logramos un triunfo el domingo no veo al día siguiente o a la semana siguiente ojalá no me esté equivocando en lo que digo no veo decenas de miles de personas en la calle queriendo como hicieron en Estados Unidos o mismo en Brasil parece que es más etéreo lo de acá creo que es más lábil vean esa entrevista de Horowitz y esos chicos la mayoría chicos en una semana se van a olvidar de Javier Mele si hacemos las cosas medianamente bien si hacemos las cosas muy bien y más temprano que tarde me parece a mí van a ser los verdaderos protagonistas de esta reconstrucción de la Argentina que es para ellos que es para la juventud principalmente para todos pero muy principalmente para nuestros jóvenes en ese sentido yo creo eso el análisis que hago de nuevo ojalá no me esté equivocando en esto no me parece que yo anoche miraba un poco viste alguno de empecé a notar esto y me llamó la atención entonces bueno anoche me puse a mirar un poquito ¿quiénes son? y viste son chicos que están jugando los jueguitos este no sé bueno Rogelio te agradecemos un montón por todo el tiempo de hoy en Tarea Finas sabemos que están este de campaña que estás caminando 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 este sí sí así que bueno eso muchísimas gracias y esperemos que el domingo podamos pensar que tenemos cuatro años de aire para seguir discutiendo y pensando la Argentina que queremos sin duda mira viene perdón pero a modo de despedida lo más interesante ahora hoy termina la campaña mañana la sociedad argentina amanece sin spots sin candidatos en la calle sin actos sin gente repartiendo tela boleta al volante vienen tres días de yo digo la campana del silencio donde además yo creo que se va a jugar esta elección que es en la mesa de las familias en las parejas en el grupo de amigos en el lugar de laburo y esa reflexión y estos diálogos que van a ocurrir en estos días entre las personas tienen que ser con una mano en el corazón pero también usando la cabeza hay que mirar a nuestros hijos hay que mirar nuestra escuela nuestra educación pública nuestros hospitales no para decir así como están están bárbaros sabemos que hay muchísimo para mejorar pero que son un patrimonio y una conquista del pueblo argentino que costó muchísimo tiempo que no se puede tirar por la borda porque estoy enojado así que en estos tres días donde se corren los candidatos se corren las cámaras los spots y todo creo que es la propia en el seno de la sociedad argentina donde se va a terminar definiendo esta elección que estoy segurísimo nos va a dar una oportunidad a los argentinos y las argentinas muchas gracias a ustedes acá había de fragilidad hay elementos de ignorancia de cómo funcionan las cosas es como si él tuviera una teoría que nunca estudió cómo aplicarla en la realidad entonces por ejemplo para mí el ejemplo que más claro queda eso es el ejemplo de la política internacional cualquiera sabe la influencia de los gobernantes en el destino de las empresas que comerse con el exterior que yo China quiere el 5G para la Argentina entonces te ofrezco represas o te ofrezco el swap a cambio que me des el 5G acá y así cantidad de ejemplos donde no sé a Techin las propias en Venezuela tiene que ir el gobierno argentino a presionar para ver cómo se resuelve ese problema 1500 millones de ejemplos donde no es que vayan y comercien solos porque así es el mercado no existe cuando te habla de la apertura de economía China tiene una economía de escala que le permite fabricar muy barato y leyes laborales y ingresos de sus trabajadores y si no el sudeste asiático que hace que en actuales condiciones la Argentina no pueda ser competitivo si vos abriste inundan de esos productos como ya pasó y te revienta la industria entonces vos podés consumir más barato pero tenés una desocupación del 25% y el tipo que abran al final le bajamos impuestos le desregulamos el mercado laboral y ahí que vayan a competir contra China te matan todo eso que expone mi ley es alguien que no pensó como es un país Música 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 ¡Gracias! 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 Es un día de muchos invitados, muchas invitadas en Tarea Fina, lo que nos da una alegría bárbara porque son momentos también de intercambiar opiniones, de contar lo que sabemos, porque ya se vienen las elecciones, así que invitamos a Tarea Fina y es un enorme placer recibir a Oscar Nigro, que es el titular de la consultora Datear. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú perfecto? No sé si perfecto, pero estamos bien. Bueno, ¿viste? Estamos bien acá, resistiendo. Bueno, faltan apenas unos días para las próximas elecciones y hay lo que más se dice, lo que más se comenta sobre lo que más estamos dando vueltas es con respecto a la paridad que pareciese haber entre ambos candidatos. En términos de números, digo, para las elecciones. Sí, más que paridad hay como, creo que por todo lo que leí, no tenemos datos concretos, sí tengo relación con la gente que trabaja, inclusive mi socia trabaja part time para otras empresas consultoras, entonces más o menos uno sabe lo que van midiendo, pero no en forma particular, eso lo quiero aclarar. Así que no puedo hablar por terceros al respecto. Perfecto, pero por lo que puedo observar lo que hay es entre paridad e incertidumbre. Porque, pero es una incertidumbre que es propia de la manera en que la sociedad está tomando las decisiones acerca de su voto. Este, que ha sido más o menos parecido desde las PASO a la primera vuelta y ahora ocurre que ahora hay dos candidatos, con lo cual los cambios de opinión y las faltas de decisión influyen mucho más, porque lo que no va para uno va para el otro, o sea, son dobles los votos e inclusive aquel que decide ir o no ir a votar, o vota en blanco o no. Por lo tanto, digamos, en días generales esa incertidumbre, que es la misma que las anteriores votaciones, impacta mucho más en el resultado ahora. Claro. Por consiguiente... Impactó bastante en las generales con esos seis puntos que parecían que no iban a estar, ¿no? Entonces, ya impactó, así que imagínate lo que puede ocurrir en dos o tres días, inclusive en el día mismo. ¿Sí? ¿En el día mismo? En el día mismo, sí. ¿Ustedes cuando miden, hablan? Nosotros preguntamos, sí, absolutamente. ¿Vos sabés qué hemos tratado de hacer? Hemos tenido los mismos problemas que casi todos los encuestadores, que creo que lo tuvimos antes, por suerte. Que es, a veces, siempre cuento lo mismo, digamos. Cuando nosotros empezamos en este negocio, era en el año 90 y algo, 91, 92. Lindo también, lindo momento. Sí, pero la gente te decía lo que iba a votar, te lo decía, y más, estaba esperando, no estaba esperando el encuestador, pero lo habían recibido en líneas generales, eran encuestas en general presenciales, ni se le ocurría mentirte, ni se le ocurría mentirte, o tenía claro qué es lo que iba a hacer. Y nosotros hemos detectado diferencias de 400 votos en la intención de voto general, un mes antes, por ejemplo, en Tandil, etcétera. Con lo cual, y era lo que ocurría, es decir, la gente no ocultaba o no daba vueltas con respecto a su voto. Eso fue cambiando y fue intensificándose, digamos, una espiral de silencio, pero en líneas generales, una falta de relación de pertenencia con el voto, y con lo cual una mayor incertidumbre. Pero no porque mintiera en particular, o sea, puede ocurrir eso, pero también porque no tenía claro qué era lo que iba a hacer, o que se decidía una cosa y pasaba... O no tiene ninguna opción que le interesa del todo, ¿no? En cualquier caso, bueno, de hecho, es lo que ocurre. Entonces, eso fue haciendo dificultoso el trabajo, sobre todo el trabajo presencial, y tuvimos que encontrar nuevas alternativas. La buscamos por la metodología de preguntas, etcétera, y también haciendo más caso a lo que la gente hace a lo que la gente dice. Por lo tanto, preguntamos sobre las cuestiones que la gente hace. ¿Cómo, por ejemplo? A ver, nosotros, la última, que generalmente lo que hacemos con esas preguntas es centrar a las personas. Partimos de la siguiente base. Si alguien no tiene por qué mentir con respecto a cuatro o cinco preguntas, es bastante probable que después siga diciendo la verdad. Ah, es interesante, es interesante. Sí, hay todo un trabajo hecho. Sería muy interesante hablar de esto en particular, pero bueno, a ver, estoy tratando de recordar cuáles fueron las últimas, de la última encuesta que hicimos, cuáles fueron las preguntas, pero sí. A ver, la última vez que fuiste a trabajar o a hacer trámites o a estudiar, ¿cuándo fue? ¿Cuántas horas estuviste? ¿Cuánto tardaste en ir a trabajar? ¿Cómo te sentiste? Las emociones, etcétera, es muy raro que alguien te miente en eso. Como que descolocó. Aparte, tal cual, pero eso es lo que se busca, descolocarlo. No nos escucha a nadie, entonces nos vamos a decir. Yo no escribí nada más ninguna encuesta desde hoy. Claro, claro, vamos a esperar que los que escuchen no sean los mismos que nos respondan. Se olviden, se olviden en la próxima lección. Ah, eso está bueno. Entonces, preguntás eso, qué emociones tienes, si calmas, disfrutas, y cómo se interactúa con los compañeros de trabajo, etcétera, bueno. Y a partir de ahí, la otra pregunta antes es cuándo fue a votar, si tardó mucho en ir a votar, si había mucha cola, para ubicarlo en el escenario. En tema, digamos. En tema y en el escenario. Si se encuentra con todas estas boletas en el cuarto oscuro, ¿qué hace? ¿Corta boleta o no va a cortar boleta? Bueno, en ese momento de corte. Sí, sí, ahora ya no. Y bueno, y una vez encolumnado todo eso, parece funcionar. La verdad es que eso parece funcionar. Entonces, digamos, estamos tratando de concentrarnos mucho en la vida cotidiana de las personas, de la gente, y tratar de inferir ahí una serie de cuestiones. Recién Rogelio estaba hablando, por ejemplo, de su visión política de lo que es el fenómeno Millet. Pero Millet representa algo, ese es el tema. Y Millet pierde, o gana en cualquier caso. No desaparece soplando. Tal cual. A eso, yo quería puntualizar acerca de lo que dijo Rogelio, que me parece excelente, y quisiera ratificarlo en un todo, pero sí quisiera poner énfasis en que lo que representa Millet queda. Y cualquier sea el resultado. Es el emergente, Millet. Es el emergente de algo que salió, que nosotros lo vimos en lo cotidiano. Creo que él coincidiría. Sí, sí, probablemente, pero no estoy contestando. Estoy simplemente diciendo que eso va a estar y sobre eso hay que trabajar. Nosotros encontramos dos sectores que son un voto duro a Millet en cualquier caso. Y de nuevo, hemos clasterizado, armado grupos, etcétera, y son los menores de 40 años, que son Generación y Z, Millennium y Centellium, con niveles de ingresos medios bajos. Ahí tiene un porcentaje alto que vota Millet. En líneas generales, eso está identificado como neurosis de clase. Es decir, clases medias bajas que tienen miedo a un espiral descendente económico. No tienen margen. No tienen margen y que están al borde. Y que tienen miedo absoluto al caer. Pero además hay otro sector, que es el sector también Millenial y Centennial, de niveles de ingresos bajos, que votó a kirchnerismo durante mucho tiempo y, sin embargo, ahora no lo está haciendo. La pregunta, ¿qué es lo que tiene de base ahí? ¿Recordás las preguntas que habíamos hecho sobre cómo te sentías con el entorno, etcétera? Es el sector que menos a gusto se siente interactuando con su familia, con su entorno inmediato, etcétera. Es decir, como que no tiene herramientas para construir redes sociales. Y no estoy hablando de las redes sociales. No, 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 está claro. Estoy hablando de las redes sociales que forman parte del capital social que todos tenemos. Entonces, ahí tenés dos grupos de Millenial y Centennial con dos situaciones diferentes, pero que terminan canalizando por el mismo lado. Y hay otro que a mí me llamó la atención, pero esto ya no lo tengo como dato, sino viendo la votación de la primera, de las PASO. Habría que ver ahora qué ocurre. A mí me llamó la atención que el interior vota a Millenial. Que yo sepa, federal, no es Millenial, es bien porteño. Pero hay que salir de eso y ver qué es lo que representa. A mí me parece que hay un problema de centralidad en las tomas de decisiones en las cuales ha caído todo el espectro político. Todo el espectro político. En el cual no creo que Millenial sea la solución. Voy a ser sincero, pero bueno, a nadie le importa lo que yo opine. Si no, qué es lo que representa. Que eso también hay que analizarlo. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Esto último es algo que no sale de la encuesta, sino de ver el voto. De ver el resultado electoral. Jujuy, mire ahí. Córdoba. Salta. Córdoba. Mendoza. El interior de la provincia, que no hay que perderla de vista. Bueno, hay una serie de cuestiones que queda claro. Que ahí hay un problema estructural de la política nacional en cuanto a la centralidad de la toma de decisiones. Que de nuevo, no creo que Millenial sea algo diferente a eso. De hecho, ni siquiera lo intentó como discurso. Pero la gente puede canalizar en ese descontento. ¿Cómo se manejan los indecisos? Cuando una fuerza política sabe que, como ahora, en teoría, o dicen, hay como un 8% de indecisos. ¿Cómo se le habla a los indecisos? ¿Qué es lo que intentan? ¿Cómo se mide hacia dónde va ese voto? ¿Se trabaja específicamente con ellos y ellas? ¿Vos sabés que yo siempre considero que cuando se quiere trabajar, cuando se está en plena votación, ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya está. Ya fue. El indecisos cae. O sea, cae para allá o para acá. Bueno, es difícil decirlo, por mi trabajo en particular, que tiene que ver con la empresa en la universidad. Pero, con respecto a eso, yo tengo la impresión como que se llega un año o dos años tarde, cuando se trabaja en el marketing político y en las elecciones. Es decir, si hubiera real empatía social y si hubiera un sistema político con verdadera empatía social, hubiera detectado todo esto hace dos años, quizás antes, pero bueno, suponte que dos años atrás. ¿Por qué? De hecho, nosotros veíamos con lo que la gente hace, era que había un sector que iba a salir para algún lado y que, cuando fue post-pandemia, todo este esquema, esta estructura, este perfil psicológico y emocional que tiene como sustento, a mí me parece que es lo que me interesa en particular, o que tiene como sustento esta votación ahora, vamos a generalizar un poco más, se originó en los momentos de la pandemia. Que tuvo una primera reacción en la votación anterior, pero que fue débil porque se empezaba a producir una levantada económica. Viste, post-pandemia hubo como una vuelta a la normalidad, etc. Y en ese periodo es que se vota en la mediana a legislativa. Ahora, ya la recesión económica ha sido mucho mayor y entonces eso que había sido débil para Juntos por el Cambio comenzó a virar a algo más fuerte. Por alguien que siempre dijo lo mismo, vamos a ser claros. Tengo algunas anécdotas que no les voy a contar así a la vez. Ah, qué lástima, ¿por qué decís eso? No, no, no lo voy a hacer. Bueno, está bien, te lo vamos a restar. Pero porque está involucrado Mireille. Pero en cualquier caso, el perfil de Mireille siempre fue el mismo. Claro. Siempre es conmigo. Sí, parece como... A mí me llama un poco la atención, pero bueno, esto me llama un poco la atención que dos propuestas que a simple vista pareciesen tan divergentes, tan diferentes, o tan que te ubican de este lado o de este otro lado... ¿A qué te referís con las dos? Me refiero a Mireille con todo su modo, digamos, con su modo de expresar, con lo que se dice, con su armado, con lo que propone y, digamos, la opción de Massa Rossi, con ese otro coso. ¿Cómo alguien está indeciso entre esas dos opciones? Porque, viste, como un indeciso, cuando tenés 15 boletas, yo lo entiendo, porque ahí hay como una enorme cantidad de grises... Bueno, solo lo que quiero aclarar es que coincido plenamente con vos, pero no es mi trabajo el decir lo que yo pienso. ¿Está bien? Coincido plenamente. Ahora bien, en más, en cualquier caso, si está indeciso es porque le encuentra las cosas negativas a uno y las cosas negativas al otro. Y entonces está indeciso en esas cosas negativas. Pero tanto como un 8% de gente. Sí. ¡Fa! Me ves enorme. O, en el fondo, sabe lo que va a hacer... Y no lo dice del todo. O no lo dice o no se lo dice a sí mismo, que eso muchas veces pasa. Yo solo pensé cuando pensé que por ahí tenía que votar a Milano Ulrich. Bueno, ahí hay todo un trabajo. Y dije, claro, yo no me lo diría a mí misma, pero ya estando ahí adentro, o sea, si alguien me pregunta, lo niego hasta el último minuto. Bueno, exactamente eso pasa. Bueno, hay todo un trabajo. Yo siempre recomiendo a Robert Trivers, en particular, que se llama La insensatez de los necios. Es un libro que está traducido al castellano, esa es la traducción, y habla de la necesidad del engaño y para engañar a alguien, es decir, que nuestros cerebros se conformaron a partir del engaño. Es interesante. Pero para engañar bien a alguien, engañar es costoso. Claro. Es costoso, hay que hacer todo un esfuerzo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Autoengañarse. Entonces, eso ha sido una conducta que cada vez es más asentada, sobre todo con las redes sociales. Eso lo agrego yo. Con las redes sociales uno está todo el tiempo como controlado. Hay como una idea de que, bueno, casi todo es público. Entonces, siempre hay que cuidarse de las posibles manipulaciones. Esta es la idea. Entonces, el autoengaño está cada vez más enraizado. Y, por lo tanto, digamos, es probable que no sepamos nosotros mismos, generalizando, tal cual, qué es lo que vamos a hacer. Y no lo vamos a admitir. Ni siquiera después, en una charla posterior. Sí. Sigo preguntando por los números y... Ah, vos querés los números. No, no. Pero pregunto... No sé si son los números, sino las maneras de dilucidar lo que va a pasar. Yo porque estoy ansiosa de lo que va a pasar. Midiendo niveles de rechazo de los candidatos, se puede empezar a... O sea, quiero decir, porque por hay gente que todavía no sabe muy bien a quién va a votar, pero si a esa gente le preguntás por lo que rechaza, ¿se puede pensar en entender un poco para qué lado va a ir? ¿Hay alguien que esté preguntándose eso y nos lo diga pronto? De nuevo, también toma el cerebro con varios módulos, y esos módulos los sabrás, como cualquier ser humano, que se hablan entre sí. Esos módulos se hablan entre sí y a veces piensa... O sea, hay una sociedad de la mente nuestra, digamos, eso ya es Minsky, es otro autor. Que se hablan entre sí. Por lo tanto, lo que estás diciendo es también interno. Hay alguien... Bueno, pero fíjate, esta personalidad es un desastre, este muchacho nos va a llevar a la ruina. Sí, pero a su vez, económicamente estoy hecho... ¿Por qué entonces no se va todo al diablo, voto y que sea lo que yo quiero? Total, no va a hacer lo que dice. Sí, sí, igual son argumentos que se escuchan. Pero bueno, además esos argumentos que se escuchan se dan internamente, eso es lo que yo planteo. También en tu cabeza va funcionando así, y a veces agarrás y decís, no, este tiene razón, este lugar de mi cerebro tiene razón, punto, es lo que voy a hacer. Y otras veces la dejas funcionar hasta último momento. ¿Qué es lo que está pasando? De nuevo, no es que quiera yo irme... Sí, quiero irme. Del debate. No, te lo entiendo, te lo entiendo. Pero ocurre eso... Estos millennials... Y si no tengo yo... Si tuviera datos, te los digo. No, 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 pero no lo digo por eso. Lo digo para entender un poco como... Para entender nosotros... Ahora que pienso, no se puede. ¿Datos ahora? Sí, hasta mañana a las 8 de la mañana. No, me parece... Sí, hasta mañana a las 8, sí. Ah, entonces... Sí, sí, estamos atentísimos. No, hablabas de los millennials y centenials en sus diferentes estratos y cómo llegaban a lo mismo y lo vinculabas con la pandemia. ¿Algo de este voto tiene que ver con una centralidad del individualismo por sobre la construcción colectiva? Sí, sí. Más, yo creo que mi ley no se entiende sin la pandemia. Ah, me interesa. Ah, te interesa porque es algo que yo... Me interesa un montón. Es mi tesis central. Sí. No sé si es compartido o no, pero yo creo que no se entiende. Porque a fin de cuentas mi ley estuvo antes, ya hace años. Hace años. Su propuesta es más o menos similar. Pero fíjate que es una concepción económica anarcocapitalista, pero anarco, representa algo desde el punto de vista psicológico como bronca, sacar todo. A fin de cuentas, es buena parte de lo emergente de la pandemia, pero no de la pandemia, sino de la cuarentena en particular. Entonces muchos me dicen, bueno, pero ¿qué querías? Que no hubiera cuarentena. No, no digo eso. Yo digo simplemente que la respuesta es esa, porque así fue y es eso en particular. Yo lo entiendo desde esa manera y creo que la clase política tendría que haberlo captado en el momento. Tendría que haberlo captado en el momento, porque eso ya estaba embrionario en el momento de la pandemia. Más, nosotros lo dijimos en junio del 19, el 20, junio, julio del 20, que se estaba produciendo ciertas cuestiones por esto de movilidad. Nosotros trabajamos mucho en movilidad urbana, por donde van a andar la gente, no sé yo. Y había todo un tema con la unidad económica, que es la familia. En líneas generales, por ejemplo, los esposos seguían cierta rutina hacia afuera, pero las mujeres se quedaban con los hijos. Fueron las que más peso tuvieron. En líneas generales, estoy hablando de unidades económicas tradicionales, ¿está bien? No estoy hablando de la evolución de la unidad económica que es la familia, estoy hablando de unidades generales. Al ocurrir eso, en líneas generales, cuando vos ves una ciudad, los principales recorridos y movilidad adentro de una ciudad, una gran cantidad lo hace la mujer. Viene con los hijos, el hombre va al trabajo, se queda. Estoy generalizando, pero por favor, si vos vas a leer algo en forma global o una ciudad, funciona así. Está claro. Con lo cual, a mí me llama la atención muchas veces que muchas reivindicaciones feminitas deberían también poner énfasis en la movilidad urbana y en las ciudades. Porque las mujeres son las que más usan los paseos en la ciudad. Bueno, pero eso es aparte. Eso dejó de funcionar así durante la pandemia. Dejó de funcionar así durante la pandemia. Una de las principales que fue hacia adentro fue la mujer con los hijos. El varón, bien o mal, regular, fue moviéndose. Estoy de nuevo generalizando. Bueno, todo eso produjo un corte de hábitos y de situaciones en las cuales no se pudieron expresar... No se pudo expresar como se expresa. Uno se llama... Bueno, en cualquier caso, la adaptación al entorno tiene que ver con salir a correr, salir a caminar, salir en bicicleta, ir con mis amigos, hasta ir de compras. Todo eso es producto de mi adaptación al entorno. Esas cosas no se pudieron hacer en forma libre. Entonces hubo como una represión. Tuvieron consecuencias. Y con el viejo concepto que me encanta es la alienación. Alienación. De allí la neurosis de clase de los milenios. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y por acercarnos a esta mirada que desarrolla en parte el voto de algunas y de algunos. Muchas gracias. Por favor. Gracias. 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 I think that we have to know things and we have to know a little bit of history. This is something, by the way, Americans aren't very good at. I wonder, for instance, how many people know that Iraq has a history? How many people could tell you when Iraq started? Because Iraq started only in 1920. There was no Iraq before 1920. It was made up in the aftermath of the settlement of the First World War and it was a British colony. Made as a British, to be a British colony. If you start to know about the history of Iraq or the history of the United States or the history of any other place, you're going to think a little differently. So that historical context, I think, is something that we want to set the images in. And we always want to be making the effort to think how other people think. What would you feel like if you were an Iraqi civilian who hated Saddam Hussein? Let's take that for granted, of course, as I'm sure many of the citizens of Iraq do because he's such a horrible dictator. Still, what might you feel? I don't think most people, it's hard to make that effort to think how the other person feels. But that's really what a moral life is, an ethical life is, is trying to take in some of the reality of what other people feel or how they see things from their point of view. Which doesn't mean that everybody has their own opinion. I'm not a relativist either. I'm not saying, okay, you people in Africa, you believe in genital mutilation. That's your tribal belief. Well, I have my tribal beliefs, but I respect your tribal beliefs. No. I think some tribal beliefs have very absolute standards on certain matters, that being one of them. And I think tribes can be wrong and folk beliefs can be wrong, and I don't think every belief is worthy of respect. But still, you have to start by thinking where people are coming from. And you have to start by thinking what sense of injury they have. Lots of people have a tremendous sense of injury, and that is motivating them, and that's creating feeling. Now I understand why you go to see for yourself. I think you have to see for yourself, yeah. Let me ask you to read the last few lines of your book, because I think they bring me very close to understanding what you're saying about the difference between the images we see on television and in the papers, and what really happens to people in war. Sure. I wonder, like, you can start anywhere you want to. Sure. These dead are supremely uninterested in the living, in those who took their lives, in witnesses, and in us. Why should they seek our gaze? What would they have to say to us? We, this we is everyone who has never experienced anything like what they went through, we don't understand. We don't get it. We truly can't imagine what it was like. We can't imagine how dreadful, how terrifying war is, and how normal it becomes. Can't understand. Can't imagine. That's what every soldier and every journalist and aid worker and independent observer who has put in time under fire and had the luck to elude the death that struck down others nearby stubbornly feels. And they are right. The book is regarding the pain of others. Susan Sontag, thank you very much. Thank you, Bill Morris. Thank you, Bill Morris. They are trying to track me down They say they want to bring I am guilty For the life of a deputy For the life of a deputy For the life of a deputy For the life of c Attendance comunicación y cultura y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales. Sheila, te damos la bienvenida aquí a Abra, la televisión pública del centro de la provincia. ¿Cómo estás? Hola, María, un placer hablar con vos. Igualmente, igualmente para nosotros y nosotras. Sheila, básicamente lo primero que queremos preguntarte tiene que ver con esto de cara a las próximas elecciones y el altísimo número de indecisos e indecisas que existen. ¿Cómo vienen los números? ¿Qué están midiendo? Si hubo cambios, digamos, en los números que se venían trabajando después de los debates, del último debate. Mirá, vos sabés que estamos en veda de números, así que no es algo que yo te pueda contestar. Sí te puedo decir que el impacto en el voto del debate fue nulo. Nosotros medimos el debate y te diría que hay un reconocimiento de Sergio Massa como quien de alguna manera ganó el debate, pero al mismo tiempo no cambió ni corrió el voto. Ah, no se corrieron las intenciones de votos de unos hacia otros con el debate. No, no se modificó. No se modificó. Y tampoco, por ejemplo, y esto es una cosa que yo estaba, pero la verdad es que eso sí que no sé si también se puede decir, si ustedes junto con las intenciones de votos miden, por ejemplo, los niveles de rechazo a los diferentes, en este caso a los dos postulantes, ¿no? Bueno, mirá, yo te diría que la batería de cosas que medimos son o sea, no es que solo se miden intención de voto, porque, bueno, viste, hay un segmento con voto volátil. Esto significa que son personas que están atravesadas por una dualidad, que demandan cambio y por ahí ven cambio en mi ley, y al mismo tiempo tienen una fuerza de defensa de lo público. O lo ves en los segmentos radicales, donde aparece como un freno para votar a Miley, sus dichos sobre la figura del santuario, pero al mismo tiempo hay un freno para votar a Sergio Hermasa respecto de, bueno, encarna de alguna manera el espacio que es un natural adversario histórico. Entonces, esta zona de ambivalencia en los electores está presente, y eso hace por ahí un poquito más difícil de determinar finalmente cuál va a ser el comportamiento de estos segmentos más ambiguos, más constituidos desde ese doble rechazo. En esta elección uno de cada tres electores no eligió ni a mi ley, ni a Sergio Hermasa ni en la primera, ni en la primaria, ni en las generales. Entonces, digo, esa dualidad, esa ambivalencia, ese doble rechazo, o sea, por ahí presencia o preferencia por una cosa y al mismo tiempo preferencia por algo que lo, por algo totalmente opuesto, está presente en los electores y te diría que, bueno, eso es lo que por ahí pone un signo de interrogación sobre lo que venimos viendo, que es, bueno, hoy nosotros tenemos como favorito a mi ley, ¿no? Entendiendo que los contextos son diferentes, en las elecciones, ¿muchos de los indecisos suelen tomar su decisión a ultimísimo momento? Yo creo que como se trata de una decisión por ahí un poco difícil, compleja, por esto que yo te venía diciendo, es posible que en estos últimos días, creo que cada vez vas viendo cómo se va achicando el número de ingresistas, vas viendo cómo se van consolidando las posturas, eso ya en estas semanas empezó a ver un poco, te diría que no lo captamos en el número que produjimos el lunes, que fue, digamos, hasta la semana anterior, pero ya en lo que, en nuestra evaluación del tracking del día de ayer, ya se empezaba a ver como esos movimientos, ¿no? Te escuché, hace no mucho, te escuché en unos textuales de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el canal de la universidad, donde entre, en la discusión, digamos, advertía sobre, ahí ya no sé si en tu rol de, digamos, de esto de los números, pero sí advertía sobre que la imagen, digamos, de una sociedad que está centrada en el consenso, hoy está en bastante retroceso, digamos que como más la conflictividad es lo que está enquistado en el discurso, tanto de los políticos como de los electores, ¿vos pensás que algo de eso tiene que ver con estos últimos números que estamos viendo, bueno, los que se dieron hasta ayer? Mirá, yo creo que el tema de la búsqueda del consenso y finalmente, digamos, el advenimiento del consenso, en Argentina hoy creo que es cada vez más difícil, te diría que incluso el fenómeno del miedo, nosotros estamos viendo un fenómeno de miedos cruzados, hay un segmento muy importante de la población que teme a mi letra, también un segmento muy importante de la población que teme, que lo teme a Massa como expresión de la continuidad, como expresión del kirchnerismo, y hay algo de eso que se está jugando, con lo cual, viste, el miedo, pues sabemos que el miedo no es como emociones, emociones intensas, no desaparecen de la noche a la mañana, probablemente el presidente que se imponga, sea Sergio Massa, sea Javier Bilei, tenga como desafío poder interpelar a toda la sociedad argentina, cosa que es muy difícil cuando tenés a una parte muy importante de la sociedad atemorizada del otro y viceversa, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que eso es uno de los grandes desafíos, no de cada 19 de noviembre, sino a partir del 20 de noviembre, ¿no? Sheila, te agradezco. Para ser presidente electo. Sheila, muchísimas gracias por tu comunicación con Tarea Fina. No, un placer. Igualmente. Un placer hablar con vos. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Sheila Wilker, hablábamos entre otras cosas. Tenía razón Negro, números no se podía. Yo pensé que sí se podía, la verdad no, mala nuestra, pedimos ahí disculpas, pero es siempre muy interesante entender también los lugares desde donde se empiezan a construir las preguntas para entender o sobre qué cosas se analiza para entender finalmente cómo los números terminan repercutiendo para un lado y para el otro. Interesante como tanto Oscar Negro desde sus estudios acá y lo que nos compartía hace minutos nada más respecto de cómo la individualidad y la pandemia configuran, digamos, un tipo de electores. Y por el otro lado, este tema del miedo, del temor, que no es un miedo exclusivamente de gente que le teme a mi ley, sino que también para mucha gente el temor es la continuidad de lo que está sucediendo. Hoy es lo que dirime, de algún modo, o lo que se dirime en esta elección, que al parecer tiene una cantidad bastante pareja, por lo que venían diciendo las encuestas a lo largo de la semana, bastante pareja de personas, tan pareja que está todo dentro del margen de error, digamos, tanto para un candidato como para el otro candidato. Y luego un 8% de indecisos que entre ahora y el domingo a la hora de ir a votar tendrán que definir qué es lo que va a pasar y en definitiva terminarán definiendo quién es el futuro presidente de los argentinos y las argentinas. El Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo. Creo que es hora de cerrarlo. De una buena vez. De una buena vez. Nómbrame un país que no tenga Banco Central en el mundo. No, poquísimo. Yo le voy a dar un nombre, Micronesia. Son tres países en el mundo que no tienen Banco Central. Los países desarrollados. El más conocido es Micronesia. Pero, digamos, que son todos tontos, digamos, y en Micronesia que es una guarida fiscal, es un lugar donde narcotráfico, todo eso, llevan la plata. Pero no se baja mi ley de eso, fíjese, usted le dijo y él insiste con el tema. Bueno, y la otra pregunta que les hago, dígame tres países con dolarización. Sí, son países marginales. Ecuador, El Salvador y Zimbabue. Y fíjese que aún les estoy nombrando tres países que, a pesar de eso, tienen el Banco Central. Con lo cual, digamos, yo entiendo que es una idea que no tiene nada que ver con la realidad económica argentina. ¿Cómo les... Bueno, ahí estábamos. A mí me impresiona, de verdad, yo, es que esta semana que estuvimos así mirando sin parar y ahora, porque no quiero ser la única que pasa por eso, que ya sé que no lo soy, se los vamos a compartir a varios a ustedes para que la pasen mal. No, a mí, de verdad, que estos videos, como toda esa gente gritando destrucción, más allá de que sea una cosa medio, no, es una puesta en escena, no es una cosa que está sucediendo espontáneamente, sino que es una puesta en escena. Pero que lo que implica, digamos, terminar con el Banco Central, si eso, realmente, si fuese una idea seria y una idea política, creo que no sería transmitida con gente haciendo cosplay, con un montón de gente gritando destrucción como si fuese el guasón y agarrando una masa y reventando, digamos, una maqueta del Banco Central. De verdad, y además, entre lo gestual, en lo discursivo, yo, por lo menos, estoy saturada, un poco cansada de la violencia verbal, de los gritos, del tono. Pero también, digamos, da para pensar o se entiende que son subjetividades todas las que votamos, tan diferentes, venimos dándole vuelta a esas cosas. La otra vez leíamos y compartíamos que a un grupo de jóvenes libertarios, uno de ellos en una entrevista dijo, cuando una persona no dice si es de derecho o de izquierda, es que es de izquierda. Y nos preocupamos porque es algo que nosotros pensamos al revés, cuando alguien no dice si es de derecho o de izquierda, es porque es de derecha. Bueno, evidentemente no, y evidentemente en algunos grupos, en algunas construcciones, en algunos espacios, eso no es así. Y hoy, bueno, eso, nos preocupa este diálogo, a ver si de algún modo es posible. Pero bueno, entre las muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que pasaron hoy, vamos a ir compartiendo algunas cosas. Recién veíamos lo de la dolarización, cuántos son los países que tienen dolarización, Bonelli les dice marginales. Bueno, a Ecuador, a El Salvador, pero también es interesante ver, y también interesante ver esto de Micronesia, que cuenta respecto de un país sin banco central, un lugar que es un paraíso fiscal, que es una guarida fiscal. Sigamos compartiendo, a ver qué tienen ahí los chicos para... Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? Sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser privadas. ¿Y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora. Bueno, esto un poco hablábamos de Lilia Lemoy en la editorial de hoy cuando dijo esto, por supuesto, más allá de lo que nosotros y nosotras podamos decir desde acá, el Consejo Federal de las Televisoras Públicas de Argentina, con la firma de absolutamente todos y sus miembros, todas las personas que conforman el Consejo Federal de la Televisión Pública, incluso asociaciones de periodistas como Fopea, que obviamente y generalmente son bastante críticos, los periodistas que forman parte de ese espacio de lo que puede ser el peronismo, de lo que fue el kirchnerismo en su momento, etcétera, etcétera. Todos salieron en principio a repudiar los dichos, a solidarizarse además con la periodista trabajadora de la televisión pública que recibe adelante de un montón de personas una amenaza. Quedarse sin trabajo es una cosa fea y obviamente es una cosa posible. Es una cosa posible, sobre todo si el plan es la privatización de todos los medios públicos del país, que además no solamente lo dijo Lilia Lemoyne ahí a la salida donde la engancharon haciéndole la nota, sino que además ayer en A Dos Voces estuvo el candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, y concretamente y claramente y digamos con todas las letras dijo que era intención de un posible gobierno de la Libertad Avanza, si es que eso sucede, cerrar los medios públicos en la Argentina. De más está decir lo que nosotros podemos decir acá desde Abra, único canal público del centro de la provincia de Buenos Aires, canal público y universitario, hemos defendido y militado siempre la posibilidad de la existencia de los medios públicos, de los medios comunitarios. Antes de la ley de servicios de comunicación audiovisual existía una ley que se llamó la ley de radiodifusión, que era una ley de la dictadura militar, una ley que fue firmada por Videla y que fue firmada por el entonces ministro de Economía de la dictadura Martínez de Hoz. Esa ley tenía muchas atrocidades, una de ellas era que el CONFER, digamos el organismo de control, lo que es ahora el ENACOM, lo que era el CONFER estaba conformado por un miembro de cada una de las tres fuerzas y un miembro de la Iglesia Católica. Digo para que se den más o menos una idea de qué se trataba la ley que se modificó y que muchos demonizaron. Y por el otro lado, tenía un artículo, digamos, muy importante que decía que para ser radiodifusor en la Argentina, que para tener un canal de televisión, que para tener un canal de una radio, había que tener fines de lucro. Es decir, había que ser una empresa. No había posibilidades para las universidades nacionales, no había posibilidades para las cooperativas, no había posibilidades para el tercer sector de nada, de tener eso, de tener la posibilidad de emitir, de darle voz pública a otros sectores. La televisión pública es garantía de eso. Las televisoras públicas además trabajamos en red, o sea, es algo muy importante para la democracia que existan los medios públicos. Además en lugares, qué sé yo, hace no mucho tiempo ahí estuvo Milley defendiendo a Thatcher, diciendo que qué importante Inglaterra. Yo me imagino, inclusive a Thatcher, diciendo que va a cerrar la BBC y supongo que es un escándalo de niveles internacionales. Pero bueno, los países defienden sus medios públicos, los países defienden sus agencias de información públicas porque se quieren contar a sí mismos y no quieren que los cuenten los empresarios. Así que bueno, veamos que esta semana se estuvo pronunciando un montón de gente respecto de temas políticos y vamos a ver lo que viene. ¿Quién logró ponerse en contra a otro colectivo? ¿Se suman a las Swifties, los otakus, los yingleros, los rolingas y las nenas de Sandro? ¿Para qué existen tantos países si con este alcanza y sobra? Si con este alcanza y sobra. Comunicado de asmáticos contra Milley. En el debate de anoche, el candidato a la presidencia argentina Javier Milley se mostró desorientado e incapaz de responder preguntas sobre el funcionamiento básico del Estado Nacional que pretende gobernar. Y esta mañana, para excusarse por su pobre desempeño, acusó a sus rivales de Unión por la Patria de haber llevado a una serie de personas para que tocieran con el fin de distraerlo. Nosotros, como argentinos y argentinas que debieron soportar las quejas de otras personas a las que les molestaba nuestra tos, decimos Milley, con nosotros no. A la tos la podemos aliviar con un tecito con miel o con un poco de eucaliptus. A tus propuestas delirantes y autoritarias las podemos frenar el próximo 19 de noviembre en las urnas, compañeros. Yo pensé que era joda al principio, pero es verdad. Banco fuerte el tono del comunicado de les asmáticos. De verdad, lo banco fuerte. Porque al principio dije, ah, lo está diciendo Pedro en gelatina. Por ahí es un chiste, como un chiste, porque lo del tecito con miel, el cough-cough, todas esas cosas me parecen mortales y me encanta el tono. También el fandom de la Mona Jiménez, vamos a decirlo así, también se sumó. Y una enorme cantidad de colectivos estuvieron haciendo sus apariciones públicas. El de las nenas de Sandro estaba todo diseñado como en una tarjeta hermosa llena de rosas alrededor y diciendo que, obviamente, si Sandro estuviera entre nosotros, estaría defendiendo un país con justicia social y con más democracia. Estamos absolutamente convencides. Estuvo dando vuelta Ramiro Marrae por las teles, así que lo vamos a escuchar también. ¿Por qué no distribuyeron las boletas? Las boletas van a estar en cada mesa, como tiene que ser, gracias a nuestros fiscales que van a estar trabajando ahí. ¿Por qué no estuvieron? ¿No habría que denunciar la justicia de esto? Sí, por supuesto que siempre nosotros participamos de todos estos procesos electorales y como históricamente sabemos en la Argentina hay distorsiones. La pregunta es, ¿por qué tiene que haber fiscales? ¿El resto de los partidos, o el partido, el kirchnerismo roba boletas? ¿Me están robando? ¿Por qué están...? No las entregaron, Ramiro, no es que las robaron, no las entregaron. No leí lo que me están... Las entregaron, no es que no las robaron. No tengo la información, les explico. La justicia electoral. Las boletas van a estar en las mesas. La justicia electoral les está demandando que entregue boletas. Ya está, ya dijimos que vamos a presentar a todos los fiscales y van a estar las boletas en la mesa, no se preocupen. Entiendo que estén preocupados por la demanda de la justicia electoral. No, si, el Estado ya las pagó, Lautaro. Hay muchos periodistas, un segundo. Espero que la ciudadanía nos siga acompañada en el proceso de fiscalización. Es triste que en la Argentina estemos pidiendo fiscalización. Porque si no, fiscalización quiere decir que hay irregularidades. Y eso está mal. Y sabemos que en la Argentina pasa hace mucho. Muchas gracias. Nunca vi una cosa igual. Che, los que gritaban todos afuera creo que era C5N, era el gato, ¿no? Yo lo escuchaba. Porque se iban indignando a medida que iban viendo el video. Que en realidad un poco es lo que nos pasa a todos cuando lo vemos. Es absurdo el planteo. Hay fiscalización justamente para que no haya fraude. Y es imposible, o digamos la verdad, o por lo menos todas las personas que han sido consultadas. En principio hay una pregunta muy interesante que le están haciendo todos los periodistas que están ahí alrededor. Es si iba a haber denuncias en la justicia. Y él dijo, sí, por supuesto, nosotros sabemos que no sé qué. Pero la verdad es que no hubo una sola denuncia ante la justicia electoral respecto de posibles presuntos fraudes. Lo que hubo fueron, digamos, denuncias en las redes sociales que no estuvieron acompañadas de prácticamente nada. Pero independientemente de eso, o sí, quiero decir, de algunas fichas electorales donde había cero votos. Bueno, eso se explicó un millón y medio de veces. Entonces, había casos como esos casi en la misma cantidad. Tantos para Juntos por el Cambio en las Generales, como para Unión por la Patria, como para La Libertad Avanza. Así que eso. Y los fiscales, justamente, están puestos porque los fiscales que son partidarios de todos los partidos políticos. No es que La Libertad Avanza pone fiscales para que Unión por la Patria no le robe boletas. Como Unión por la Patria no pone fiscales para que La Libertad Avanza se los robe. Todos los partidos políticos ponen a sus fiscales que participan no solo del escrutinio de mesa, sino que también participan y están ahí como 70 personas en el escrutinio definitivo que están ahí para contar los votos, para asegurarse de que todo sea con transparencia, para que nadie pueda meter mano. Digamos, en la época de los conservadores, digamos, hubo fraude en la Argentina en el siglo pasado anterior. Digo, que los fiscales estén ahí, digamos, es garantía de que todos los interesados y todas, porque hace unos días también, Milei con Jaime Bailis, ¿la tenemos a esa entrevista? Si no me estoy equivocando y tenemos esa entrevista, la podemos poner, porque ahí Milei con Jaime Bailis estaban diciendo que el que contaba los votos del escrutinio definitivo era Máximo Kirchner. Escuchémoslo para después terminar de entender cómo funciona. Si él gana, tú vas a asumir, más todavía si la elección es muy apretada y te gana por 200.000 votos, ¿tú vas a asumir que la elección fue limpia, transparente, confiable? Si no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, entonces no seríamos dignos ganadores. O sea, si tengo que ir a resolver una elección en un escritorio, quiere decir que no lo hice bien. Entonces, ¿qué otras cosas puedo querer controlar? Eres muy competitivo. Pero las elecciones de octubre 22, ¿fueron limpias, Javier? No. ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral de la Argentina? No, está muy influenciado por el poder político. ¿Y cómo puedes defender? Ya saben bien esa de quien cuenta los votos, es el que lo controla todo. Si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar de buena fe un resultado? No, no lo podés aceptar, pero el tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para jugar? Conseguir mucha gente de tu espacio que vigile y fiscalice. Exactamente, y tratar de ganarles. Por eso es que nosotros pedimos que se haga un esfuerzo tan grande en términos de fiscalización y de responsabilidad para cuidar los votos, porque si no, digamos, no es que es solamente responsabilidad nuestra. Si la gente no nos acompaña, después no te quejes, ¿no? O sea, es como querían cambiar el feriado. No, no lo tenés que cambiar. Lo tenés que dejar igual, ¿sabés por qué? Porque si después la gente, en lugar de ir a votar, que es lo que tiene que hacer para evitar que entremos en el espiral Venezuela que implica masa... Masa es Venezuela, ¿no? Masa es Venezuela. Bueno, así pasó. No, es impresionante. A mí lo que me resulta más impresionante es cómo lo veo en varias entrevistas. Le van construyendo la nota, le van construyendo lo que tiene que decir. Porque está un poco como tirando poca data, entonces le dice, bueno, si gana masa vas a aceptar el resultado y si no estamos en condiciones de fiscalizar, la verdad, dice como que aceptando. Y de repente dice, bueno, pero si el que cuenta los votos es máximo... O sea, van construyendo toda una cosa que está vinculada también con... Cuando uno empezá a decir que también puede ser que los resultados no sean los resultados verdaderamente, que se cambiaron, qué sé yo, las boletas, las cosas, no sé, es como una locura. El que cuenta los votos, dijo, es el que tiene el poder. Bueno, el que cuenta los votos tiene el poder o el que cuenta los votos... Si el que cuenta los votos es el que tiene el poder, ¿qué nos va a pasar? ¿Van a contar en contra nuestra? Y la verdad que no es así. O sea, está la justicia electoral contando los votos. Y Argentina lleva 40 años de democracia ininterrumpida. 40 años son 20 elecciones, ¿no? Teniendo en cuenta las elecciones, digamos, de medio término y las elecciones presidenciales, son 20 procesos electorales desde la democracia hasta hoy. Y no ha habido denuncias de fraude y no se ha hecho fraude. Y el que cuenta los votos siempre ha sido la justicia electoral. La justicia electoral, como decíamos hace un rato, junto con fiscales de todos los partidos políticos, que están los fiscales de todos los partidos políticos, justamente para garantizar, para asegurarse, para que no haya suspicacias, para que nadie piense, ah, este resultado tan pequeño a favor de uno o este resultado a favor del otro es porque alguien escondió una urna, no contó, no sé cuánto, no viene, no existe eso. Porque está preparado para que así sea. Hay tres instancias de escrutinio. En las tres instancias de escrutinio hay participación de todos los partidos políticos que forman parte de esa contienda electoral. Así que esperemos que sea verdad o que sea verdad, no sé si es la palabra, que sea como dice Roge y que no haya realmente posibilidad de que si es un resultado favorable para uno de los candidatos por muy poquito, haya un sector de gente de la Libertad Avanza que salga a hacer, como hicieron tanto en Brasil como en Estados Unidos, esta cosa, estas denuncias de fraude y estas situaciones que no solo fueron, porque eso hay que dejarlo en claro, no solo fueron denuncias de fraude, hubo muertos en el medio. Entonces es muy serio lo que se propone cuando se agitan estas cosas. Esperemos que no sea así. Nos vamos a un pequeñito corte y seguimos. ¡Gracias! Termina así este capítulo número 9 de Tarea Fina a pasitos de las elecciones nacionales que van a ser el próximo 19 de noviembre. Vayamos a votar con alegría, vayamos a votar con optimismo, hagamos todo lo posible para que el domingo feriado estemos festejando en nuestras casas, tranquilones, tomándonos unos matecitos con la gente querida y pensando que tenemos mucho por delante y mucho por construir. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!